Yo os iré sirviendo de guía, yo os mostraré el camino. Enseguida, los aztecas comenzaron a venir hacia acá. Existen, están pintados, se nombran en lengua azteca, los lugares por donde vinieron pasando los mexicas. Y cuando vinieron los mexicas, ciertamente andaban sin rumbo. Pero vinieron a ser los últimos. La historia de las naciones mesoamericanas se encuentra rodeada de halos de misterio, dudas sobre sus orígenes, sobre sus desafortunados finales. ¿Quiénes fundaron Teotihuacán? ¿Cómo la llamaron sus pobladores? ¿Y por qué la abandonaron? ¿Cuáles fueron las razones para que las grandes capitales mayas sucumbieran en ocasos prematuros? Conocemos el destino final de Tenochtitlán, pero ¿de dónde llegaron? ¿Dónde se encuentra el génesis de esta nación que dominaría gran parte de Mesoamérica? Todo indica que siguieron, o al menos así ellos deseaban creerlo, la ruta de un dios en forma de colibrí. El mito lo que nos relata es que su dios Huichilopoztli, ¿verdad? A través de toda una serie de aspectos les va a marcar el lugar al que deben llegar, ¿no? Esa tierra de provisión donde se van a establecer y donde van a ver el mito del águila parada sobre el nopal. Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de dioses. Como todo pueblo, como cada persona, los mexicas no surgen de la nada. Tenían sólidas bases con las cuales cimentarían no solo sus ideales y ciudades, sino que construirían su pasado, explicando con ellos su presente, dirigiendo así el futuro que finalmente los alcanzaría. ¿De dónde partió este pueblo que maravillaría la imaginación europea del siglo XVI? Ellos en particular parece ser que vienen de la zona norte. Conocimos la zona norte porque luego pensamos que es la zona norte de México. Actual, no. Es la zona norte de Mesoamérica. Una región que iría, grosso modo, para que la gente lo capte, entre la Sierra Gorda de Querétaro y Zacatecas. Esa es la región norte de Mesoamérica. En realidad, no se ha podido determinar el lugar en que se encontraba este supuesto Aztlán. O sea, algunos investigadores piensan que estaba un poco más hacia el norte, por Guanajuato, otros todavía un poco más allá, que si una isla cerca en la costa del Pacífico. En fin, nada de esto se ha comprobado plenamente. Es más, hay quienes dudan que en realidad hubiera existido Aztlán. Hay quienes piensan que es en realidad, digamos, un simbolismo, un aspecto mítico de las famosas Siete Cuevas, de donde van a partir. Aztlán es donde se cree inicia la historia de los hombres y mujeres, cuyos pasos encontrarían descanso en el centro del Valle del Anáhuac. Visto en algunos códices, entre ellos el Obin y la tira de la peregrinación, como una isla en medio de un lago, el lugar de la blancura o el lugar de las garzas, seguramente encierra los mayores misterios de la cultura mexica. Entonces, ¿existió o no Aztlán? Esa pregunta depende de cómo la planteemos. Sería como para nosotros preguntarnos si existió o no el paraíso terrenal, por ejemplo. Si somos muy escépticos en este mundo secularizado en el que vivimos, diríamos que no, que no tendría ni pies ni cabeza. Si somos muy creyentes, diríamos que indudablemente que existió. Lo mismo pasa con Aztlán, que sería la pronunciación más cercana, con Aztlán para los mexicas. Para ellos, indudablemente, era un sitio real, aunque ellos mismos no pudieran localizarlo geográficamente, y para nosotros tendría como la duda de una ubicación. En la época de Moctezuma, primero, él trata, según sus propios mitos, de que vayan sacerdotes a ver, a encontrar este lugar de Aztlán. O sea, que ya en el pleno momento prehispánico, no se tenía una idea clara de la ubicación del lugar. Se manda una expedición a buscar el lugar, llegan a las inmediaciones de Tula y Hidalgo, y no encuentran la ruta adelante. Lo cual no es tan extraño, porque para ese momento la frontera cultural de Mesoamérica ya se había retraído. Ya no llegaba hasta Zacatecas. Llegaba justamente a las inmediaciones de la zona de Tula y Hidalgo. Aquí se pinta la historia. Aquí está pintada. De allá vinieron los mexicas. De un lugar llamado Aztlán. Está en medio del agua. De allá vinieron. Son cuatro barrios. Y así venían a hacer penitencia en Canoa. Venían a ofrendar sus palmas a Aztlán. Allá en un lugar llamado Kinehuayanóztotl. Allá es de donde salieron los ocho barrios. En la tira de la peregrinación, el lugar de las Garzas se encuentra al norte. Es una isla poblada por siete barrios o Calpulli, y se observa a una pareja que bien podrían ser las cabezas de estos barrios o la pareja que generaría el personaje que encontraremos dentro de una cueva en un cerro llamado Kolhuacán. Antes de hablar de la cabeza que emite palabras, concentrémonos en Kinehuayanóztotl, la cueva de la salida inminente, conocida también como Chicomostok. Este lugar, Chicomostok, como Aztlán, como Teokulhuacán y otros sitios que se mencionan, son sitios de origen de diversos pueblos de habla náhuatl y de otros pueblos mesoamericanos. Son lugares de origen, pero que se pierden en la geografía y se pierden en el tiempo. Chicomostok es el lugar de las siete cuevas. Es decir, aquí hay que entender una cosa. Estas siete cuevas se supone míticamente que estaban habitadas por siete pueblos y que van a empezar a salir de estas cuevas para venir a poblar el centro de México. Recordemos que buena parte de nuestra geografía es producto de formaciones volcánicas. Entonces son conos, inmensos conos volcánicos, Popocatépetl, Nevado de Toluca, La Peña de Bernal y infinidad de otros sitios. Como son lugares volcánicos, tienen infinidad de cuevas. Hay que ir a Cerro de la Estrella, nada más darse una vueltecita y está como un enorme queso gruyere. De ahí viene la tradición de las siete cuevas. Todos los pueblos en algún lugar, en algún momento de su historia, dicen haber salido de Chicomostok. En los recuentos hechos tras la conquista española, se menciona no solo a estas siete cuevas como el lugar de origen, sino que se les vincula directamente con Aztlan, dándole un sitio exacto. Fray Diego Durán, en su historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, dice así. Estas cuevas son en Teoculoacán, que por otro nombre se llama Aztlan, tierra de que todos tenemos noticias caer hacia la parte norte y tierra firme de Florida. Salieron pues siete tribus de gentes, de aquellas siete cuevas donde habitaban, para venir a buscar esta tierra, a las cuales llamaban Chicomoste, de donde vienen a fingir que sus padres nacieron de unas cuevas. En la crónica Mexicayotl de Fernando Alvarado Tezosomoc, encontramos el nombre con el cual serían conocidos finalmente. El lugar de su morada tiene por nombre Aztlan, y por eso se les nombra Aztecas, y tiene por segundo nombre el de Chicomostok, y sus nombres son estos de Aztecas y Mexicanos. Y hoy día verdaderamente se les llama, se les nombra Mexicanos, pero después vinieron aquí a tomar el nombre de Tenochcas. En dicha isla, en esas cuevas cuyas ubicaciones quedaron enterradas por la espesa capa que forma el paso del tiempo, y de las cuales solo vagos recuerdos quedarían entre aquellos antiguos mexicanos, se encuentra el génesis de las naciones, de los pueblos que habitarían el centro de Mesoamérica. Aquí nacieron según sus propios mitos. En realidad tenemos que ver el simbolismo de estas cuevas. Estas cuevas son matrices, en realidad son úteros que tienen y que paren pueblos, y estos pueblos empiezan a, digamos, a avanzar hacia otras regiones, en este caso hacia el centro de México. En muchos sentidos ese Chicomostok se representa como si fuera una especie de riñón o una especie de bolsa con siete recovecos. Y es un lugar que se describe como frío, se describe húmedo, en el que no hay luz todavía, en que los pueblos viven allá adentro, pero indiferenciados, sin características propias, hablando lenguas extrañas, que no son la lengua náhuatl, por ejemplo, y que en algún momento salen de la cueva, salen del lugar oscuro, húmedo, frío, dejan de ser un montón de pueblos indiferenciados y adquieren su nombre particular, la deidad que los cobija y la lengua propia de ellos. Los mexicas fijan la fecha en que da inicio la peregrinación en busca de esa tierra prometida, uno tecpatl o uno pedernal. El número uno entre los mexicas representaba la dualidad inicio-final. Comenzaba un nuevo destino para el pueblo que dejaba atrás una historia, la cual llegaba a su conclusión. Por su parte, el pedernal indicaba, dadas sus características y forma, la penetración sexual. Este nacimiento tendría por fecha, según el calendario gregoriano, 1168. Al venir, cuando fueron siguiendo su camino, ya no fueron recibidos en ninguna parte. Por todas partes eran reprendidos. Nadie conocía su rostro. Por todas partes les decían, ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Tras la estancia en Chicomostoc o en el cerro de Colhuacan, los calpulli ahí reunidos iniciaron su peregrinar siguiendo, según las versiones que se revisen, las palabras de su dios o a un importante líder que tiempo después sería deificado. Fueron siete tribus, según Fray Diego Durán, las que avanzarían hacia el sur. Mientras que en la tira de la peregrinación observamos en total ocho barrios comandados por cuatro teomamaque o cargadores. Mucho se ha hablado de esta peregrinación, entre comillas, porque, digamos, en realidad se asentaban en un lugar, duraban a veces muchos años asentados ahí, establecían allí su población, sembraban. Una frontera cultural se extendía mucho más en el norte, debido posiblemente a un cambio climático de los que ya estamos observando nosotros mismos. Esa parte se fue desecando, tuvo menos presión de agua, menos menos caída de agua, fue menos proclive a la agricultura y, por lo tanto, los pueblos que ahí habitaban, ya de tradición mesoamericana, pues tuvieron que emigrar, tuvieron que retraerse de esa frontera y llegar a diferentes lados. La Huasteca, centro de México, algunos llegaron hasta, incluso hasta Centroamérica, atravesando toda el área. Huesotzincas, Chalcas, Xochimilcas, Malinalcas, Tlahuicas o Chichimecas, Tepanecas y Matlatzincas, eran aquellos pueblos surgidos de las Siete Cuevas quienes acompañarían a los aztecas en busca de mejores condiciones de vida. De allá pronto se trasladaron a Colhuacán, los vieron los habitantes, luego les dijeron a los aztecas, Oh, señores nuestros, ¿a dónde van? Dejen que los acompañemos. Luego los aztecas dijeron, ¿a dónde os llevaremos? Son siete peregrinaciones, o mejor dicho, siete migraciones forzadas por las condiciones económicas y políticas, pero que reflejan no solamente lo de estos siete grupos, sino de muchísimos grupos más. Todos los pueblos del centro de México, prácticamente, dicen ser extranjeros, dicen venir de algún lugar en el norte. Dentro del viaje emprendido desde el lugar de las Garzas, aparece un sitio que definiría indudablemente el porvenir de la futura nación tenochca. Coatepec, Cerro de la Serpiente, donde finalmente se asentarían y comenzarían a darle forma a ese destino designado por el hombre dios que supuestamente nacería en este lugar. Hay un punto muy importante que es Coatepec. Dicen las crónicas que es cercano a Tula y cómo allí se van a establecer y van a durar un tiempo, puesto que todo ya está floreciendo, ya han sembrado, ya han estancado el agua para que haya peces, en fin, un lugar fructífero. Tula, antigua capital de los toltecas, aparecía como una importante oportunidad de crearse un hombre, una identidad que los diferenciara de otros pueblos migrantes a lo ancho de Mesoamérica. Porque Tula era, en la mentalidad de los antiguos nahuas, como ellos lo referían por sus tradiciones, el lugar donde fue la urbe ideal. Fue el lugar donde se estableció el personaje más famoso del México antiguo, según ellos, Seacatl, Topil, Zin, Quetzalcóatl. Ellos, a lo largo del tiempo, habían ido idealizando Tula. Entonces, todas las maravillas habían tenido lugar ahí. Las mazorcas eran gigantes, tenían que llevarse en brazos de cuatro o dos personas, eran gigantes. Las calabazas eran monstruosas, no se podían mover. El maíz, que era el alimento por esencia de Mesoamérica, pues se podía hasta quemar. Pero, se va a suscitar un pleito entre los mismos componentes del grupo Mexica, porque un barrio, un grupo que pertenecía a los huiznagua, a los sureños, no, digamos, va a tener la intención de que permanezcan en ese lugar. Y entonces, ¿cómo? Piden que ya se establezcan allí. Y los del barrio de Huichilopozo dicen que no, que deben continuar, porque ese no es el lugar que su Dios les ha deparado. Y entonces, viene el conflicto y se dice que en la noche viene el combate entre ellos y salen triunfantes los del grupo de Huichilopozo. Un momento. Es cierto que aún no desciframos del todo el origen del Dios colibrizurdo, pero ¿por qué se menciona a Huichilopozo obedeciendo las órdenes de otro Dios? ¿Quién es? En los relatos mismos, sobre todo, en los de un cronista Cristóbal del Castillo, se nos relata cómo, digamos, ellos se encuentran en Aztlán y vemos allí por primera vez la presencia de lo que parece ser un dirigente que es precisamente Huichilopozo el cual, por órdenes de este otro Dios de una deidad específica, va a empezar a guiar a su pueblo digamos, hacia ese lugar de promisión. sin embargo, en el transcurso Huichilopozo va a morir como hombre y se va a transformar en Dios. Tlacatecolotl Tetzautéotl es el nombre con el cual se conocía la deidad que guiaba a los grupos nahuas en su peregrinación. Es él quien los llevaría hasta Coatepec para pedirles después a través del guía Huichilopozo continúen avanzando hasta encontrar las señales que más adelante les describirá. La separación de los mexicas y los restantes Calpulli es mencionado en el Códice Obin del siglo XVI. Y luego les habló el diablo. Les dijo, ordenen a los que os acompañan, a los ocho barrios. Díganles, no iremos, solo aquí nos volveremos. Cuando les dijeron, muchos entristecieron ellos, los ocho barrios de lo que les habían ordenado. Luego dijeron los ocho barrios, oh señores nuestros, ¿a dónde iremos? Pues os acompañaremos. Luego otra vez les dijeron, pues no, iréis solos. No existe en el mundo mesoamericano algo semejante al mal absoluto. Eso, ni al bien absoluto tampoco. Eso es ajeno a esa tradición, pero muy cara a la tradición judio-cristiana. Entonces tuvieron que buscar un nombre apropiado para poner la idea de diablo y tomaron tlacatecolo, que sería el tecolote humano, el búho humanizado, nombre dado a brujos maléficos, a brujos malignos que actuaban. Y se lo dieron como genérico de muchas deidades. En este caso se trataba de, en ciertas variaciones de la historia recogidas en el siglo XVI, ya en un contexto cristiano, de demonizar al dios Huitzilopochtli. Entonces por eso a veces aparece como tlacatecolo, aunque tendría el Huitzilopochtli, como toda deidad tiene muchos apelativos, no tiene un solo nombre. Uno de ellos es Huitzilopochtli, que es el que conocemos, el colibrí zurdo, colibrí del lado izquierdo del mundo. Otro sería Mexi, de ahí el nombre Mexica. El pueblo de Mexi es el pueblo mexica. Tetzautéotl, el dios portentoso debido a los grandes prodigios que se supone obraba la deidad. Esa es la relación y por qué a veces se utiliza este nombre. Por ello la importancia del cerro de Coatepec. No solo por su cercanía a la antigua capital de los toltecas, sino por el nacimiento de su dios más importante. Aquí se enfrentarían, cuentan los mitos, el barrio comandado por Huitzilopochtli y una mujer que ya conocemos, Coyolxauqui. Siglos después, en pleno esplendor de Tenochtitlán, recrearían este cerro de la serpiente en su templo mayor, con su colibrí del sur victorioso en la cima y su desmembrada hermana a los pies de esta montaña artificial. Recuerdos de un pasado que no olvidarían, que demostrarían que siempre supieron quiénes eran. Los mexicas abrevan como otros pueblos de la cuenca de México y del centro de México en general, de los antiguos pueblos que habitaron antes esas mismas regiones. Estamos hablando de los pueblos, en el caso de ellos, de los toltecas, que habitaron unos 300 años antes que ellos aparecieran, los pueblos teotihuacanos que van más o menos del año 100 al 650 después de Cristo e incluso herencias anteriores a la era cristiana. Va a ir incorporando aspectos de estas culturas y vamos a ver cómo, inclusive aquí mismo en la zona arqueológica del Templo Mayor, podemos apreciar apreciar, digamos, reminiscencias de lo que el mexica toma de Teotihuacán. Por ejemplo, en algunos de sus templos tienen el talud, este muro inclinado con el tablero típico teotihuacano. Es más, vamos a ver hasta esculturas que ellos van a imitar de esculturas teotihuacanas. Es un pueblo que ya tiene elementos culturales que tiene características de muy antiguo que son propias de esta área. El ser sedentario, el conocer la agricultura, el conocer el urbanismo, la arquitectura monumental, los calendarios mesoamericanos y diversas instituciones. Entonces, es un pueblo que de muy antiguo ya tiene esas características. A lo largo de los siglos se creyó que los mexicas eran un pueblo nómada, uno más que anduvo vagando en los alrededores del centro del actual México, hasta que lograron asentarse fundando su ciudad. Pero como ya hemos visto, no es así. La cuestión era encontrar el lugar adecuado, vislumbrar finalmente la tan esperada tierra prometida. Si es un pueblo que va migrando de la zona norte, saldrá en busca de, como cualquier migrante, de mejores condiciones de vida. Pero no es un pueblo nómada, cazador, recolector. Es un pueblo que tiene costumbres de agricultura, que tiene costumbres de hacer arquitectura y en particular los mexicas, es un pueblo especialista en la actividad lacustre. Por eso siempre busca lugares isleños, siempre busca lagos, siempre busca desembocaduras de ríos donde asentarse. Ya era un pueblo mesoamericano y vamos a ver y vamos a ver cómo rápidamente al fundar Tenochtitlán en 1325 de nuestra era, pues van a empezar a proliferar de inmediato a construir su ciudad. Tras abandonar Coatepec y separarse de algunos grupos, los mexicas continúan su travesía por diferentes lugares, los cuales varían según las crónicas que se lean, mostrando que no era un solo grupo el que viajaba, bien podrían haber sido varios. Porque debemos suponer, como ya había mencionado, que los mexicas no migraron en un solo bloque homogéneo todo el tiempo, sino que debieron separarse, tener aliados, unos se quedaban más en un sitio, otros se separaban, otros se regresaban. Las tradiciones históricas refieren justamente a una pluralidad de sitios donde se asentaron. Por eso no sería exacto hablar de una ruta de la migración mexica, sino varias rutas en las que diferentes grupos que después conformaron Tenochtitlán fueron migrante. Así en ninguna parte pudieron establecerse, solo eran arrojados, por todas partes eran perseguidos. Vinieron a pasar a Coatepec, vinieron a pasar a Tolan, enseguida a Chapultepec, donde vino a establecerse mucha gente. Y ya existía señorío en Azcapotzalco, en Culhuacán, pero México México no existía todavía. Aún había tulares y carrizales, donde ahora es México. Tula, Atitalaquia, Ecatepec, Tepeyac, Pantitlán, Tenochtitlán, Tenayuca, Azcapotzalco y Popotla, se mencionan como posibles sitios donde llegarían los pasos de aquellos hombres cuyos rostros eran desconocidos por los grandes centros culturales que ya poblaban el Valle del Anáhuac. Si tomamos como fuente fidedigna las relaciones con el calendario gregoriano, el peregrinaje mexica inicia en 1168, cuando abandonan esa tierra perdida que hoy es Azlan, y culminaría 157 años después cuando descubren, ya sea de forma física o en trance espiritual, las señales prometidas por su dios tutelar. El águila parada sobre el nopal. El águila parada El águila parada El águila parada